No estoy escuchando, le ponemos pancita, le ponemos nueces, salgamos del Vitteltonese, ni hora del fiambre alemán, Mabel, escuchame, Luis Bernal, ¿cómo estás hace rato que nos hacíamos el pase? ¿Cómo estás Miriam? Bien, qué alegría tenerte acá, porque vos le pones esa emoción de la comida, ¿no? Que tanto disfrutamos de comer. Es que haces tan rico, todo, todo haces rico, todo. Y bueno, y se nos vino la fiesta, ¿viste? Siempre con los chicos, con Adrián, todos venimos hablando de los menús. Así que hoy te voy a contar, hoy voy a hacer la pavita, ¿sí? Esta pavita que muchos dicen muchas horas y lleva tiempo, no la vamos a poderla hacer en una hora, no la vamos a tener en la mesa, pero sí vamos a dar todos los tips de cómo la podemos hacer. Y cómo, si somos poco en casa, una pavita por ahí es muy grande, ¿no? Claro. Si hago el Vitteltonese, si hago la Lanzada Rusa, también hago la pavita, entonces vamos a hacer una cosa, la vamos a dividir en dos a la pavita y vamos a hacer dos recetas. Vamos a hacer, con la pata muslo vamos a hacer una preparación y otra la vamos a hacer con la pechuga clásica y vamos a darle forma para que tengamos esa pavita para presentar y filetear una rica pechuga. ¿Qué? ¿Te parece? Me reparece y me quedo acá en el estudio hasta que termines de cocinar. Dale. Para aprender todo lo que vas a hacer. Quédense ahí que vamos a hacer y vamos a hacer una guarnición rápida también de unas calabazas riquísimas que me encanta que va a quedar muy bien con este plato. Así que quédense ahí que ya venimos. Genial. Gracias Luis, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros esta jornada, esta hora de información. Como siempre, los vamos a mantener informados con los flashes y por supuesto a partir de las 20 horas, TVP Noticias en directo desde la ciudad de Río Grande. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!